131.000 kilómetros de vías, 3.370 millones de viajes de pasajeros, más de 4.000 millones de toneladas de transporte de carga, la red ferroviaria de China se puso en marcha en 2018. Anteriormente en el carril lento, China es ahora el número uno del mundo en tráfico ferroviario de pasajeros y mercancías. Desde que la primera ruta ferroviaria del país, el ferrocarril Chengdu-Chongqing, comenzó a operar en 1953, China ha realizado grandes inversiones para expandir la red ferroviaria y reducir los tiempos de viaje. Desde el ferrocarril Baotou-Lanzhou, el primer enlace ferroviario a través del desierto, hasta el ferrocarril Qinghai-Tíbet, la línea ferroviaria del altiplano, la más alta y más larga del mundo. China ha superado una serie de desafíos al tiempo que avanza constantemente hacia la construcción de una red de 8 líneas de alta velocidad este a oeste, además de otras 8 líneas de alta velocidad norte-sur. Hoy en día, la red ferroviaria de China abarca casi todos los rincones del país, desde el desierto hasta las ciudades, desde las mesetas hasta las llanuras. Su red ferroviaria de alta velocidad tiene una longitud total de vías de casi 30.000 kilómetros. La velocidad de los trenes también ha aumentado drásticamente. ¿Qué significa esto? En 1949, los viajes diarios de Beijing a Shanghái tomaban 36 horas. Siete décadas después, el tiempo de viaje se ha reducido a 4 horas y 18 minutos gracias al tren Fuxin, que circula a 350 kilómetros por hora. Y el futuro podría ser aún más asombroso. China planea construir un tren Maglev de super alta velocidad que podría alcanzar los 800 kilómetros por hora. ¿Cuál es el secreto del sorprendente desarrollo ferroviario de China? A diferencia de algunos países desarrollados donde la construcción de nuevos ferrocarriles suele estar motivada por las ganancias, el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas es la voluntad detrás de la expansión de la infraestructura en China. Por ejemplo, China construyó el ferrocarril Chengdu Kunming, una ruta sobre un terreno difícil para dar más movilidad a los grupos étnicos minoritarios. El ferrocarril, que abarca 991 puentes y 427 túneles, es aclamado como un milagro de la ingeniería. Pero dar prioridad a la accesibilidad antes que a las ganancias no significa necesariamente malas inversiones. China ha establecido un conjunto de estándares para trenes de alta velocidad, ferrocarriles de meseta, transporte pesado y ferrocarriles en condiciones extremas, y esa estandarización ha conseguido ahorros significativos. Incluso el Banco Mundial elogió la construcción del ferrocarril en China. En su informe Desarrollo del Ferrocarril de Alta Velocidad de China, concluye que el costo de construcción de la red ferroviaria de alta velocidad china es solo dos tercios del de otros países, gracias a la estandarización de diseños y procedimientos. Esto, combinado con una alta densidad de tráfico, significa un alto retorno de la inversión. La tasa de retorno de la red ferroviaria de alta velocidad de China a partir de 2015 se estima en un 8%, muy por encima del costo de oportunidad del capital en China y la mayoría de los demás países para importantes inversiones e infraestructura a largo plazo. La velocidad del crecimiento de China ha asombrado al mundo, y un vistazo a la construcción de ferrocarriles de China ayuda a explicar qué ha apuntalado el rápido viaje del país durante los últimos 70 años.